La vejez es una etapa donde el ser humano tiene un descenso gradual de sus capacidades físicas y cognitivas. A ello habría que sumar, si no se llevó una juventud saludable, también la aparición de otras enfermedades como las crónico-degenerativas. Es vital que al llegar a esta etapa se tenga contacto con un gerentólogo, explica Mónica Patricia Díaz Romero. Para darle una atención integral en el ámbito biológico, psicológico y social a través de intervenciones gerontológicas basadas científicamente para mejorar la calidad de vida de la persona mayor. Se debe acudir con el gerentólogo a partir de los 60 años. Ellos son los encargados de estudiar el proceso de envejecimiento, la vejez y a la persona mayor con intervenciones científicamente comprobadas. Es importante considerar que las acciones del pasado siempre determinarán lo complejo o exitoso de nuestro envejecimiento. Las enfermedades más comunes son lo que es la hipertensión arterial, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares. Tenemos la presencia de lo que es caídas, incontinencia urinaria, depresión, infecciones urinarias, infecciones respiratorias, cáncer, aislamiento también, abandono. Para atender a este sector de la población, la Secretaría de Salud en el Estado lo hace a través de los centros de salud en cada región. En el caso de gerontología pueden acudir todos los adultos mayores, todos, absolutamente todos, ya sea que pertenezcan a otro centro de salud o tengan derecho a viencia, no importa, el servicio es totalmente gratuito. En México, según el Censo de Población y Vivienda 2020, de 35.2 millones de hogares censados, el 63.7% de estos cuenta con una persona de 60 años y más, mientras que en 34.6% se encuentran dos personas y en 1.7% de las viviendas habitan tres o más personas mayores. Tener una vejez digna, con calidad de vida y disfrutando del amor de las personas que nos rodean, sin duda es lo ideal para esta etapa del ser humano, a la cual en algún momento habremos de llegar. Que tengan muchísima paciencia porque todos en algún momento vamos a ser personas mayores. Como lo dije, el envejecimiento es natural, es un proceso natural que todos estamos viviendo, entonces hay que tener muchísima paciencia. Para RTG Noticias, Adriana García. ¡Gracias!